Los muertos vivientes no son una invención de Hollywood, sino que provienen de un país caribeño, concretamente de un elemento cultural surgido durante la época colonial. Así que hoy vamos a hablar del origen de los zombies, una historia de esclavitud, folclore y cine. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Vienes de Papel TV. Como os estaba contando, imagina que un día, tras un accidente del que no logras acordarte, amaneces en un hospital vacío. Sales a la calle y el mundo afuera parece haberse detenido. Todo está en silencio, y aunque vagas por la ciudad en busca de algún rastro de vida, lo que encuentras es ruina y abandono. Así, hasta que de repente, percibes el movimiento de un cuerpo a lo lejos. Y sí, se ha tratado de un zombie. Si todo esto te resulta familiar, es porque se corresponde con la primera escena de 28 días después, del año 2003. Una de las películas más destacadas del siglo XXI sobre el fenómeno de los muertos vivientes. Pero lejos de lo que la cultura popular nos ha hecho creer, los zombies no son un invento de Hollywood. De hecho, ojalá fuera así, ya que ello significaría que probablemente la historia que se esconde detrás de estos personajes, tan recurrentes en el género cinematográfico de terror, no habría ocurrido nunca. Pero nada más lejos de la realidad. Para comprender el origen del concepto, debemos viajar a la etí colonial. En este rincón del Caribe, los esclavos africanos, llevados forzosamente a trabajar en las lactaciones de azúcar, desarrollaron una cultura religiosa única, al combinar sus creencias nativas con el cristianismo. Así nació el vudú, que mezclado con el sufrimiento de los individuos, dio lugar a la creación de un ser ficticio ahora reconocido a nivel mundial. Pero vamos a empezar por el principio. ¿De dónde proviene la palabra zombie? Los historiadores apuntan principalmente a dos áreas del continente africano donde se capturan personas para ser esclavizadas en América. En la lengua bantú, hablada en el Congo o en Camerún, el término en zombie significa espíritu de una persona muerta, y en una etnia de Gabón llaman el zombie al cuerpo. En cualquier caso, no es hasta que se fusionan los dos sistemas de creencias, titulares nativos y cristianismo, en un contexto específico la opresión colonial cuando el concepto cobra el sentido que hoy le damos, el de un muerto viviente. Y es que en la tradición haitiana, los zombies fueron esclavos privados de voluntad, condenados a trabajar sin descanso por una fuerza que controlaba su espíritu. Dicho de otro modo, mientras que los zombies que abundan ahora en el mundo del entretenimiento, como las series de The Walking Dead o The Last of Us, están dominados bien por un beso de carne fresca o bien por un hongo maligno, en el folclore haitiano encontramos la figura de un hachicero que supuestamente tenía el poder de revivir a los muertos y esclavizar sus almas. Su nombre era Bokor y se crea que ellos podían, por un lado, inducir un estado de paralisis en la persona, haciéndola parecer muerta para más tarde resucitarla y someterla a su control. Así, toda esta creencia responde en realidad al miedo de los esclavos por perder su libertad incluso después de la muerte. Para ellos, el estado zombie constituía una extensión de su opresión experimentada en vida. Pero, ¿cuándo comenzó la zombie manía? Después de 1804, el año en el que Thee se convirtió en el primer estado de América Latina y el Caribe liberarse la opresión colonialista, las crónicas que llegaban desde el territorio hasta Europa estaban impregnadas de una voluntad por demonizar la cultura de esa nueva república. Los imperios dominantes en la época, descontentos con la insurrección de la población haitiana, se encargaron de hacerle mala propaganda al país. Se hablaba de sacrificios humanos, de canibalismo, de superstición mortal y de violencia. Y no fue hasta el siglo XX, concretamente desde el año 1915 hasta el año 1934, cuando se produce un hecho que hace saltar a los zombies desde los huecos más profundos del folclore hasta las salas de cine. En ese periodo, tuvo lugar la ocupación de Haití por parte de los estadounidenses, quienes exportaron a su país una interpretación propia de la cultura haitiana, en la cual habitaban estos seres terroríficos. No es extrañar entonces que la fecha de estreno de la película The White Zombie, considerada la primera obra cinematográfica dedicada a los muertos vivientes, sea el 4 de agosto de 1932. Es decir, en plena ocupación. Y como se suele decir, el resto es historia. No solo esa primera película, protagonizada por el mismísimo Bela Lugosi, fue un éxito, sino que también lo fueron posteriores como Rippon of the Zombies del año 1936, o por supuesto, La noche de los muertos vivientes del año 1968 de George Romero, quien sin duda tiene la culpa de crear la imagen del zombie torpe, con ojos en vida y manos extendidas, que los ha perseguido literalmente hasta nuestros días. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!